Yo soy Elena Reynaga, soy argentina y soy la secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué me pareció esta reunión precisamente? Bueno, muy buena. Nos dio primero la oportunidad de conocer todas las consultorías que se hicieron en este sentido de sostenibilidad de las organizaciones. Nos dio la oportunidad también de vernos cara a cara con muchas compañeras y compañeros y de poder empezar a volver a juntarnos. Porque me parece que esa es la clave. Separados no logramos tanto como estando juntos. Y entonces me pareció espectacular en ese sentido. Creo que faltó tiempo, para ser honesta, tenía que haber sido por lo menos un día más. Porque en las plenarias había unos debates riquísimos, cosa que no pasó a lo mejor en la primera reunión. O sea, hoy creo que los compañeros y las compañeras que vinieron a esta reunión pudieron entender un poco mejor de lo que significaba el CRAC y la plataforma esta. Me parece que eso fue, para mí, el resultado más importante para todos los que participamos. Yo la conozco, pero yo sentía que había compañeras y compañeros de la región que no tenían el total conocimiento. Entonces, cuando a vos vienen y te explican todas las acciones que hicieron y los resultados, ahí recién me parece que todos entendimos lo valiosa que es la plataforma. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también la oportunidad de que nosotras debemos volver a juntarnos como redes. Creo que ha habido en estos últimos 10 años una desarticulación. Cada uno nos pusimos a trabajar en nuestras propias agendas y dejamos de juntarnos y de entender que juntos somos mucho más y más fuertes para incidir. Sobre todo porque el trabajo que tenemos las redes regionales no solamente es el compartir los conocimientos, los saberes de un país a otro, sino también la incidencia política que se puede hacer a nivel regional. Uno tiene una instancia a nivel nacional, pero, por ejemplo, que nosotras, como Retrasela, Relactran, la ICW, estemos participando en espacios de la Cepal, por ejemplo, de la CEDAW, de Beijing, de la OEA, y que ahí están sentados nuestros gobiernos, entonces qué mejor lugar para poder incidir y poder hacerle entender a los donantes y a nuestros gobiernos que el tema de las mujeres no es solamente el tema del VIH-SEDA, el tema de las mujeres, lo que nos une a todas las mujeres, tiene que ver con la violencia que sufríse por ser mujer en países terriblemente machistas todavía como los nuestros, pero también la violencia institucional y cómo eso vos podés, en esos espacios, denunciarla y exigirle a los estados, a los gobiernos que realmente hagan acciones para cambiar esa situación. Es la desilusión que me llevo de la reunión, no de la reunión ni del crack, sino de las personas del fondo. Tienen estrategias de sostenibilidad, acciones para los países, pero todavía no piensan en las redes y esa es como una gran desilusión que tengo, no solamente yo, sino todas las redes que tuvimos presentes, de que no haya un plan para nosotros y que no estén valorizando el valor agregado que le da una red a una región.